En esos últimos años en las zonas rurales de México se han dado misteriosos ataques a los animales de ranchos. Varios argumentan que un ser apodado el chupacabras es el causante de ellos. Sin embargo, las investigaciones científicas han determinado que esta criatura no es real. Una especie doméstica que cambia su conducta y ese cambio de conducta le produce una alteración en su comportamiento que tiene y eso le ha llamado chupacabras y tiene un concepto, se llama perros o animales ferales. Una investigación a nivel nacional realizada en 1996 determinó que los presuntos casos de chupacabras tan solo se trataba de ataques de perros ferales. Ese tipo de perros tiene una extraña característica especial. Y ataca, ataca no para comer, ese es el dato muy interesante, matan a los animales. Según el científico hay varios factores que podrían originar el cambio de conducta de un perro doméstico a un perro de conducta asesina y no depredadora. Atribuye a cambios climáticos importantes y el descuido que tienen las personas que tienen los perros domésticos. Y al fenómeno de la aparente ausencia de sangre en los cuerpos de los animales atacados hay una explicación. Si tienen sangre, lo que pasa es que a través de 4, 5, 6 horas la sangre se nos coagula. En cualquier tipo de mamífero se coagula la sangre aparentemente como que no tienen sangre. Para algunas personas el chupacabras es una realidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia, esta entidad no existe. Pero continúa siendo todo un caso de misterio. Desde Monterrey, yo soy Bel Duque, Fuerza Informativa Azteca.